En este momento tú, yo y todos los habitantes de Bogotá mayores de 14 años contamos con una billetera digital para apoyar las propuestas que más se necesitan en nuestros barrios. Regístrate en www.gobiernoabiertobogotá.gov.co Si ya lo hiciste, ingresa a la plataforma con tu correo y contraseña. Da clic en el botón de presupuestos participativos. Ve a la parte inferior e ingresa a tu localidad. Da clic en propuestas para tu localidad. Encontrarás todas las propuestas ciudadanas. Elige la que te interesa y da clic en asignar presupuesto. Allí podrás revisar toda la información relacionada con esta iniciativa. Si quieres apoyar este proyecto, solo debes dar clic en transferir 100 mil pesos. El sistema te pedirá la fecha de expedición de tu cédula para confirmar si eres tú quien realizó la votación. A tu correo electrónico llegará un código de verificación. Si no te ha llegado, revisa en correos no deseados. Digita el código en la plataforma y listo. Cada ciudadano tendrá en su billetera digital un millón de pesos y podrá asignarte a 100 mil pesos por propuesta. Puedes votar mínimo por una y máximo por 10 propuestas. No tienes que ser alcalde ni político para que en tu barrio se hagan las propuestas que necesitas. El cambio que siempre has querido ahora está en tus manos. ¡Vota ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!